La Paz Yo estoy muy orgullosa de ser militar porque en todos estos pocos años que llevo me doy cuenta que cada militar pone de su parte para ayudar a la población en general. Hemos pasado por un año sumamente difícil pero claramente hemos visto que podemos con esto y un poco más Me siento muy orgullosa cuando me entero de todo el trabajo que realizan mis compañeros que están en aplicación del Plan N3 en Tabasco Me siento muy orgullosa de verlos, como están trabajando actualmente y los respeto mucho, siento mucha admiración hacia ellos El subteniente músico Juan Gerardo García Sánchez quien compuso la pieza musical Héroes de México Esta pieza musical es el tributo al personal que ha participado en la aplicación del Plan N3 a todos esos soldados que están ahorita en este difícil año trabajando arduamente Gobierno de México Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video